Nosotros desde Familia Vercomade estamos todo el tiempo ayudando, tanto dentro como fuera de la empresa, basándonos en los valores que tenemos, que nos fundamentan, digamos. Y uno de ellos es construir juntos proyectos de vida y dentro de esto es que nos hemos sumado a Fundación Crisálida para acompañarla en esto que es armar la sala de oncología pediátrica de la Fundación. Recordemos, bueno, el encuentro propiamente, ¿cuándo será? ¿Y la página web para inscribirse? Sí, el día 21 de abril, domingo 21 de abril, es el domingo de Pascuas. Así que, bueno, les invitamos a que se acerquen al Parque Barisco y pueden inscribirse hasta el día 17 en www.encarrera.com.ar barra Familia Vercomade. ¿Cuáles son los precios? Los precios son para kits 450, solamente abona uno, en el kit hay que inscribirse dos, un adulto y un menor. Pero abona uno solo. 10 kilómetros, 450 pesos también y 4 kilómetros, 350 pesos. Y el horario es a partir de las 9 de la mañana. En el de 10 kilómetros hay dos instancias que es aventura y calle. Además, ¿se solidarizarán con el merendero San Francisco de Asís? Sí, nosotros con el merendero venimos trabajando hace varios meses, colaborando con ellos, ellos actualmente le están dando la merienda a más de 130 chicos. Y ahí lo que pedimos, y nosotros también como todos los empleados vamos a colaborar con leche, cacao, galletitas, azúcar, todo lo que se necesita para una merienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!